empezamos nuestro programa reportando para el valle el programa más visto de la televisión hispana hola amigos como están les habla su amiga yaki mora para invitarlos a un evento especial por primera vez aquí en los ángeles california la batalla de dj viernes 13 de junio están cordialmente todos invitados a este gran evento su amiga consentida me pueden llamar al ocho uno ocho cuatro ocho uno doce ocho seis los esperamos bueno nosotros ya nos encontramos aquí con jackie mora con nuestra preciosa presentadora que hoy vamos a tener cantidades de sorpresa ya que cuéntanos dónde nos encontramos precisamente en este momento en rumba al carajo y el día de hoy vamos estamos celebrando el de las madres el día de las madres así que a todos los invitamos acá para que vengan a pasar un rato en este sabroso hoy va a haber salsa merengue que más vamos a tener ya que el día de hoy bueno hoy vamos a tener un evento especial para todas las mamis tal como nos merecemos y pues a rumbear se ha dicho a pasarla rico un lugar bien acogedor aquí en sabor colombiano entonces qué más te puedo decir este aquí el bueno hoy festejamos precisamente a nuestras mamacitas porque las madres a las esposas a las novias que son madres también mira la gente te está viendo ahí está diciendo bueno has causado fijar déjanos decirte que ha causado sensación aquí en los medios todo el mundo nos pregunta quién es esa preciosa y te quiere conocer más así que ellos están pidiendo que le des una vueltita así que tú me vas a dar aquí una mano y le vas a mirar qué preciosidad de esta mujer así que nosotros la vamos a tener todo este rato aquí en el día de las madres aquí en este restaurante pal carajo pero bueno ya que nuestra agenda está llena de novedades que tenemos hoy y que vamos a tener bueno hoy como te dije estamos celebrando el día de las madres aquí en nuestra rumba pal carajo pero también quiero aprovechar para hacerles una gran invitación donde invita a todo el mundo está diciendo invitanos por favor ya que porque aquí no quisiera ir contigo donde sea claro mire este yo los estoy invitando para el viernes 13 de junio a un evento gran especial único por primera vez aquí en los ángeles california la batalla de dj la batalla de dj por primera vez en california es cuéntanos ya que cuando la gente se batalla de dj de música que qué tipo de música es bueno estamos hablando en el género de la salsa en el género de la salsa porque siempre han habido este competencia de bachata merengue pero esta vez yo me atrevo a decir bueno voy a hacer en la batalla de dj de salsa poner a los ángeles california como dice alborotar alborotar dime dónde va a ser este evento ya que en el arena nightclub precisamente queda acá en el 6 6 5 5 santa mónica búlera hollywood así que ya sabemos en el arena nightclub en hollywood tenemos aquí los vamos a poner también en facebook lo vamos a poner por todas partes porque este esperamos cantidad de gente porque por primera vez tenemos un concurso o la guerra como le llamaste estuvo batalla ella dice batalla de dj porque guerra suena como un poquito así muy vamos a ponerle batalla más caché efectivamente y esta batalla creo que no la vamos a perder y la vamos a ganar no es así aquí claro que sí efectivamente dime a podemos decir las entradas cuánto cuestan en la puerta o cuánto cuestan ahorita o dónde te pueden llamar o cómo funciona claro pueden hacerme reservaciones al 81 84 81 12 86 y las entradas van a estar pues claro en la puerta como también me la pueden comprar adelantada o en la puerta de esa misma noche lo bonito es que para todo el mundo puede ir así que no ya saben llamen allá aquí ahí tenemos los teléfonos en pantalla para ir a ver esta batalla de dj de música salsa merengue va a haber por ahí unos cuantos así es como hablábamos con ya que ya aquí no vamos a perder esta batalla todos vamos a estar ahí así que los teléfonos están en pantalla así que nosotros vamos a continuar hoy en el día de las madres desde aquí desde este restaurante son los sabor colombiano iba a decir otro el sabor colombiano así que una vez más de aquí no te me separes porque no te voy a peñizca yo sé que estás preciosa pero no peñizco entonces una vez más dónde nos vamos a encontrar nos vamos a encontrar el viernes 13 de junio en la batalla de dj por primera vez señores no se lo pueden perder porque va a estar buenísimo así que ya sabes el 13 de junio los esperamos en este gran evento mientras tanto nosotros vamos a continuar aquí desde el sabor colombiano viendo este lindo evento en el día de la madre porque nos espera otro el 13 de junio así que no le muevas no le cambies porque nosotros continuamos aquí en tu programa reportando para el valle por supuesto con nuestra querida y preciosa ya aquí mora como siempre decimos me fascina su voz de ya aquí mora que la vamos a tener también el 13 de junio mientras tanto no le muevas seguimos aquí en tu programa reportando para el valle por supuesto en tu cadena telemundo y continuamos con la salsa o no para despedirnos eso y nos vamos a ir a rumbear porque de rumbear de eso se trata y aquí otra vez amigos su africana consentida ya aquí mora para invitarlos a este gran evento el viernes 13 de junio en donde felix en el club de hollywood de arena y los esperamos cuántos días y vamos a tener felix en cantidad guau vamos a tener como unos 10 y huesa rumba está súper prendida ya saben amigos los espero viernes junio aquí con su africana consentida no se lo pierdan y puedes reservar o llamarme al 818 481 12 86 amigos no te lo puedes perder este gran evento feliz eso con la hermosa que la chica ya aquí mora